Te enseñaré a dibujar un gatito y un conejo abrazados con la letra S. Empezamos haciendo la S de esta manera, luego y en la parte superior de esta realizamos esta vertical al igual que hacemos otra vertical pequeña en la parte inferior de la cual saldrá otra pequeña S de esta forma. Ahora desde la línea de arriba hacemos estos dos semicírculos unidos hasta abajo creando el cuerpo y la cabeza del conejo haciendo lo mismo del otro lado para el gatito. Procedemos a dibujar las dos orejas triangulares del gato a la vez que hacemos las dos orejas largas y rectas del conejo. Le hacemos los ojos, la boca y los bigotes al gato y de igual forma le hacemos lo mismo al conejito. Realizamos la cola larga del gato y la cola del conejo y por último coloreamos y detallamos todo para darle vida y que no se vea plástico.